Hola a todos amigos de nuestro canal, hoy os vamos a hablar de la playa de Canet de Benenguer, una playa muy especial para nosotros, una de las mejores de la comunidad valenciana. Fue votada como la mejor playa de España en 2018 y 2019 y todos los años luce su bandera azul. Ahora nos encontramos en el puerto deportivo de Siles. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por esta playa, que tiene unos 1.200 metros de costa por unos 80 metros de anchura. Y se trata de una de las playas más espectaculares de la comunidad valenciana. Su arena es fina y sus aguas son cristalinas. Dejan ver el fondo del mar con claridad. Mirad qué color turquesa, más bonito. Toda esta playa está bordeada por un gran paseo marítimo que puede recorrer caminando de un extremo a otro, con sus restaurantes, sus horchaterías, sus bares. También se encuentra una posta sanitaria y de salvamento en la misma playa. Cuenta con dos torres de vigilancia, embarcaciones, ambulancia, dispensario médico y farmacia. Y también cuenta con un punto accesible. Este punto se trata de un lugar de sombraje con módulos de madera, con VCs, vestuario y ducha para las personas que tengan discapacidad física o psíquica. Y puedan darse un baño con la silla anfibia o tomar el sol. O sea que esta playa tiene de todo. No le falta de nada. Es, ya os he dicho que es una playa muy especial para nosotros y nos gustaría que la conocierais. Bueno, pues aquí tenéis este pequeño reportaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias.